Hey bebé, me extrañaba Suena, suena, la demencia musical Ayer te vi, solita, esa carita bonita Yo lo que mamacita, estás provocándome Aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo Y yo, Néstor G, la voz extrema de todo el territorio nacional Tenemos el gusto de presentarles a Imperio Display, la demencia musical Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' montecuayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Yo te me espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene granote, por el entrano Empieza el toque, toque, moja, esta flow serana Nuevamente el juego final Emerge otra vez Agarren su pena Ahora Demostraremos que somos más que una simple historia de miedo DJ Willy DJ Franger 50 palos en la bolsa pa' esta noche Veneno en el funny park Pa' echarle a las gatitas en los tragos esta noche Ey Una de wiki, una de guar, una de teki Una muña pa' rolar unos blones Una gata triple H pa' que el party se nos ponga triple X Ey Wow Comprale un GPS a esos cabrones y que se ubiquen Ey Ey Que los que me desean todos se les multiplique Ey Ey La noche pa' janguear Dentro de la guagua tú puedes quemar Son estos rintos del carro y que se piquen Ey 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 La cadena presa porque me la hizo toón La gata en otra zona debajo de ese majón Le dije que si fuma y dijo Iron Gear Fox La baby se pega en la pared, yeah, y no es padre Quería pa' tú y yo le di a Igares Son herita y acero visaje La baby fina y la cadena de ese calle No, no, no te que aquí todos tienen torta Pa' la terraza y me engancha la corta En cadena de vuelta al que me recorda Si tú quieres ir a la tela, la disco la cerramos La, la compramos Aquí decimos nosotros a quienes entramos La funda pa' que me bailes en el tubo Te doy duro Uy Julietazo pa' ese culo Ese tortico rosadito como nubo Si bailo encima rapidito me chulo Ey Cincuenta palos en la bolsa pa' esta noche Veneno en el funny pack Pa' echarle a las chimitas en los tragos esta noche Ey Una de whisky, una de guar, una de tequi Una muña pa' rolar unos blones Una vete triple H paga el party y se nos ponga triple X Y ahora El reggaeton Solo go Imperio Display La luz está más en la habitación Besándonos bien ricas tú y yo Quitándote la ropa interior Guardiando de tu cuerpo tú dime que no Sin ropa bebé Dime si abriga, una bebecita así como tú Dime quién te olvida, uah La luz externa en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Maldiendo todo tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa, te ves Dime si abriga, una bebecita así como tú Dime quién te olvida Tú como estreno, yo como plan de Dios Yo no voy a creer, yo no soy mamá No voy a compartir a Dios con él Viejo con piel, hablando hasta la vida Hijo Lucifer, me entiendo poseído Como Ken Narivá, estoy serio contigo Mi mamá dice que nos vemos lindos Te deje llorando, lo sé, estoy pagando Bebé, estoy tratando que vuelva, uah Te beso en mis sueños y despierto sufriendo Bebé, lo lamento, regresa, uah, uah Sin ropa, te ves, demasiado rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvida El único creador Julio Indriago De San José de Guanta Ya yo ni sepa que te llamo mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguías con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es feca Yeah Solo te pones pa' mí Cuando te va la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yeah Esto está cabrón Tu pichadera me afecta Me tienes escuchando canciones de la secta Me extraño ese cuerpito Y la pantalla en tu teta No le manches de que yo Tú no respetas Te gustan mis piquetes Te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más no entrego en detalles Tenga barrico Yo nunca te fallé Pero te fuiste como ames del valle Que lo hacíamos demasiado De ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos Y la foto en nosotros Y termino encabronado Porque, porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejó enviciado Ahora miro los videos Y la foto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yo sé conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No voy a dejarme Cuando me llamas Yo voy a llegarle Oh, me paro sin ropa Tú eres droga No sé quitarme Ni manejarme Y aunque hagas daño Tengo que curarme Aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé De estar llamándote Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras La resurrección Está en marcha Está en marcha Y no habrá obstáculo alguno Que trate de impedirlo DJ Willy El más fino DJ Ranger El menor Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo Pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Mientras lo sensual La calle y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavy Güey El jacuzzi con espuma Chingando Escuchando a peso pluma Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar Solo haces tu deber Dime dónde estás Que yo te quiero ver Es intocable Si pasa Se tienen que mover Está enfocada De la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo caje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa Con la hierba que le traje Y ella está haciendo Un bachillerato Yo llevo rato Comiéndomela Pero no dejo rastro Llegué con yance Y con charco En un arrastro Trae más sustancias Que den abasto El alcohol Y yo que a la amiga Quiera besar Sin quererla toque Y se la subió Sin pensar Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía De los días A ver cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se pueda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Tumanacoa Zona rumbera El combo Criminal Diseñador gráfico Luis Anderson Ordi La excelencia HD Yo sé que tu relación Se jodió Sé que estar sola Puede ser extraño Yo vi que tanto Te insistió Yo te decía que sí Tú decías que no Aquí estamos los dos No perdimos Nada de tiempo No sé si en la nota Esa nalgota Que me tienen envuelto Baby Es que lo pasamos Cabrón Con la juca El pasto Y el ron Prométeme que si me extrañas Bella Que amo por nota de vos Contigo la paso tan cabrón Siempre tuve atrás de vos Que chismas que después de tanto la vuelta El fin se notió ¿Quién dijo que no? Si esto nadie lo forzó Que chismas que después de tanto la vuelta Se notió Yeah Le tiré los códigos De este infantil Para mi era ilógico Esa noche en el cuarto Yo te lo edito Sin amor Hasta que llegó el periódico Yeah Para la mierda Todo eso es furicón No fumaste Pero le diste a los químicos Que sobraron De esas vacaciones Médicos Todos los temas De su tele Me las dedico Las fotos Que nos sacamos Baby Después tú me las texteas Me mando un voice Con tu acento Pa' que me va Esta bella Queda El celu porfa No lo vaya a prestar Pa' que el video No lo vean Que somos Y que entre los dos Baby Que la pasamos cabrón Con la juca El pasto Y el ron Prométeme Que si me extrañas Bella Que amo Por nota de vos Contigo la paso Tan cabrón Siempre tuve Atrás de vos Que chismas que después De tanto la vuelta El fin se notió ¿Quién dijo que no? Si esto nadie lo forzó Que chismas que después De tanto la vuelta Se notió Se ve Se ve Se siente Nada La diferencia Con Imperio La demencia musical Así que aguanta el beta Salta de la vuelta Oh Ah Diablo Mami Naciste pa' mi Oh Eh Bebé que te note que no eres de aquí, oh, oh, ah, diablo mami, oh, eh, naciste pa' mi, oh, eh, si esto fuera un draft, tu fuera a first peak. Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte, adivinó esto, esto vino mi punto fuerte, pero sal de dónde sea, mami, quiero tenerte en la cama del hotel, gritando real hasta la, real la gana cuando baila, se que de todo me distraiga, baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacerte cosas que yo sé, que te gusta mientras esperamos que el sol caiga, ese cuerpito de skinny como tini, y ella lo luce en bikini, en la playa de su corillo, mientras pedra y martini, los pibes siendo Willy, pero ella adentro en la mini, títerita de barrio, escucha a Nguanuel y yo, en Chimimimami, oh, hola, te quedas a dormir acá, quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na', yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas, yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar, oh, eh, diablo, mami, oh, eh, naciste pa' mi, oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip, oh, oh, ah, diablo, mami, oh, eh, naciste pa' mi, oh, eh, tú me tienes maquinado, imaginándote encima de mí brincándome, el porrito y el guaro, es lo que me tiene aquí pensándote, ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar, debajo pa' medallos si te quiere escapar, una chimba como tú que yo me quiero robar, ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar, viajamos en el privado normal, soy una foto para irnos viral, diablo, mami, que abuso tú tienes, el cuerpo perfecto y que rico huele, sabes que esta buena es de franteja, ¿por qué puede? Tía, alisteja, le gusta a la nena y los nenes, una nena buena, vuelta mala, la decepciona, la transformó en diabla, y se empoderó, Alex lo superó, pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió, ella no es como antes, le cura el corazón que le rompe otro gante, si todos los hombres son iguales que vamos a hacer, to' lo que vale la pena no es fácil, bebé, uah. Teori se mantiene natural, la baby no se quiere operar, dice que en el mundo hacen falta personas que sean más real. Teori se mantiene natural, la baby no se quiere operar, dice que en el mundo hacen falta, esta persona que sea más real. Buena bonito, ¿verdad? Con el pana. Con el pana. DJ Franger. DJ Willy. Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole, le gusta el maleante de la shorty, la más chimita de su corey, yeah, yeah. Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole, le gusta el maleante de la shorty, y eso es más excitante. Si no hay sistema pa' la baby ya no sale, a la bodega las otras chimas son iguales, no le gusta cuajos, le gustan DJ y Kale, Ferranita, güey, parchechito menos aire, tanguita, tanguita, rosadita, Sakura, talladita, una hermosura, en el celular chismas más dura, pa' grabar una page sin censura. Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole, le gusta el maleante de la shorty, le gusta el maleante de la shorty, y eso es más excitante. Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole, le gusta el maleante de la shorty, la más chimita de su corey, yeah, yeah. Ella no hables de amor, no quiere saberla, prefieres beber alcohol, cuidado te engaña. Sabe de todo, ella tiene su maña, pico y chao y no me mue' mañana. A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello. Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro. A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello, yeah. Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro. Ay, con un tal bendito, vao, siempre bless, si sabe o no, o de suave o no. En lo sensual, Luz Anderson Ortiz, El Combo Criminal, Cumanacoa, Zona Rumbera, Julio Indriago, El Creador. El Combo Criminal, El Combo Criminal, Del Imperial. Tantamo' nunca hablarnos de amor, quedamo' a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta de verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decir yo le doy mi lalipop, pa, pa, pa. Si me vuelvo loco, se chupa, pa, pa, pa. Se moja, ella va a adicionar Pa' tu novia, una pistola que se bla, bla, bla Ella dice, yo leí, mi nalipop Pa' que ella le chupa, pa, pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tu novia, una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho, mierda que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te traes encima y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya te tengo moja y to' los panty chanel Si yo le doy mi nalipop, pa, pa, pa Me voy de loco, soy chupo, pa, pa, pa Se moja ya va a adicionar Pa' tu novia una pistola que hace Bla, 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 bla Quería decirle a mi nalipop Pa' que ya le de chupo, pa, pa Se moja, soy ya va a adicionar Pa' tu novia una pistola que hace Bla, 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 bla Lo escuchaste en TikTok Y ahora los tienes aquí DJ Franger Te veo y me pongo rápido Afuera lloviendo, eso allá abajo cálido Tú solo quieres usarme y eso es válido Pues vamos a comernos hasta ser dos inválidos Pa' esto fue que nacimos Quiero de ti ya to' Ca' Vernos pero sin ro' Pa' No quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Ca' pa' que te oriente No quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Ca' pa' que te oriente Hoy quiero pecar Y verte cuando empieces a temblar Yo de ti necesito aunque sea un polvo semanal Siempre que te lo pongo tus ojos se viran pa' atrás De un besito empieza a lubricar Y si chingamos por más de tres horas Al otro día no vas a trabajar Los polvos son corridos Pero qué bien te queda el papel de desconocidos Aunque de memoria me sé tus gemidos Y tu cuerpo entero el recorrido Cuando chingamos en la noche entera En la playa bajo una palmera O hasta en la cocina Bebé, ponte el cuatro Y las manos contra la nevera Bebé, pon las manos contra la nevera Que voy a hacerte Eso que todos estos cabrones quisiera Y me, nena, no sé si se cachó mi pichadera Yo subí un story más pa' que tú lo vieras Y le cayera Vamos a hacerlo la noche entera Baby, ¿dónde estás? Que la noche tapa Que no hay cinemas así que dale pa' acá Hoy el revista se le escapa Tira las dos millas que ya te tapa Aprovechame por si mañana ya no estoy A ver que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperas después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy Y tú le llegas toda vestida de botegas Cuchando vas con verneja Y desde que hablo es pa' mojarse Y le quita estadio pa' los tacos de arse De Río Negro, Medellín, gritando a parse Como en Kitty, yo voy a robar tema Ella la quiere en la tata pa' filmar, tela Tú se la quiere quitar, pero hay que dársela Y como la tiene ricota, hay que trujársela La bebé me dijo no No quiere que pare El bella que ve mucho, la pega los cristales Esos panties valenciadas, los rompí cuando sale Dale mañana, palmol, frotea, que eso te sale Sé que tienes una imagen de que yo soy solo tuyo Y te reje ese culo que a mí me llena de orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo cuando te diga con la mente llena de humo Me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los canseis Veja que ando yo sin me, aquí sentiste la 23 Tu ex si me pantamea, le voy a volar Los tres, mi fin patea como Mbappé Acabo de hacer ese culo Ella me anita y yo su favela Tú me tienes bellasco Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy A ver que soy un bad boy, pa' que espero a la después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy yo voy, así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy, pa' que espero a la después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy yo voy Conocimiento Imperio Display De San José de Guanipa Rescata Kyle Llega a la disco Betita Entra el corto pa' abusar, mami Eso ya sé Ella tiene novia pero no quiere pecar Porque él es un pasante Y aunque la noche sube por la noche Por el día se aún tiene clase Porque ella es nena buena Pero se suelta y eso te pase Llega a la disco Betita Entra el corto pa' abusar, mami Eso ya sé Ella tiene novia pero no quiere pecar Porque él es un pasante Y aunque la noche sube por la noche Por el día se aún tiene clase Porque ella es nena buena Pero se suelta y eso te puede ser Ella es nena buena, estudiante de high school Llega a tres de corto pa' tejito que está cool Por el día me mira Sofía sabiendo Que por la noche soy yo quien la está partiendo Si tú me pides Cartera te la doy A donde sea yo voy Así cada lado pa' amor Mami, tú me escribes Solo si estás hot Pa' darte calor Oh, hacerte el amor Caile Llega a la disco Betita Entra el corto pa' abusar, mami Eso ya sé Ella tiene novio pero no quiere pecar Porque él es un pasante Y aunque la noche sube por la noche Por el día se aconte en clase Porque ella es nena buena Pero se suelta y eso te pase Llega a la disco Betita Entra el corto pa' abusar, mami Eso ya sé Ella tiene novio pero no quiere pecar Porque él es un pasante Y aunque la noche sube por la noche Por el día se aconte en clase Porque ella es nena buena Pero se suelta y eso te pase Llega a la disco Betita Entra el corto pa' abusar, mami Ella tiene novio pero no quiere pecar Me mira Sofía sabiendo Que por el día se aconte en clase Wow, perfil Te aventó a ser Está mezclando DJ Franger El menor DJ Willy El más fino